Un gusto saludarles en esta mañana y por supuesto investigar, estudiar el comportamiento del cáncer es vital para una cura ante este mal en nuestra comunidad y por eso estamos invitados a quizás hasta formar parte de un estudio clínico. Invitamos a Brenda Ramos González, ella es educadora pública de Ponce Health Science University y Muppet Cancer Center Partnership. Bienvenida Brenda, cuéntanos acerca de estos magníficos estudios. Gracias Ari Carmen, nosotros en el U54 Partnership promovemos la investigación en nuestras comunidades hispanas y latinas para que haya más representación. Esto es importante para poder desarrollar métodos de detección temprana, tratamiento que sean dirigidos a estas poblaciones y que también haya mayor sobrevivencia. Excelente. ¿Cómo las personas pueden participar y qué tipo de estudios están realizando? Pues mira, las personas pueden participar uniéndose a las investigaciones, pueden entrar a la página de moffet.org y ahí van a estar las investigaciones. También pueden estar pendientes en nuestras páginas de Facebook, ahí hacemos reclutamiento para personas que quieran participar de estas investigaciones. Y este tipo de investigación son con métodos de diagnósticos, pero también con medicamentos. No solamente con medicamentos, también hay investigaciones que son en educación, cómo educamos mejor a las comunidades. Uno que estamos siguiendo ahora de virus de papiloma humano, que es para hombres que se consideran gays jóvenes latinos, es para desarrollar mejores métodos de educación sobre virus de papiloma humano. Excelente. Así que una sexta iniciativa. Tiene toda la información en pantalla. Muchísimas gracias Brenda. Buenos días. Gracias. Gracias.